¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar sobre Demian Lillard. Ya sabéis que, bueno, durante los últimos vídeos ya os conté que tuvo que abandonar la burbuja la estrella de los de Oregón con el objetivo de tratarse esa rodilla en la que padece un esguince producido, bueno, pues en el último encuentro contra los Ángeles Lakers. Lillard ya está fuera de la burbuja y las buenas noticias es que, aparte de que está con sus seres queridos y la verdad es que Lillard se ha mostrado bastante contento por ello, hay que destacar que no tiene que pasar por quirófano. Es decir, no se le someterá a ninguna operación, por lo que con tratamiento y el paso del tiempo esa rodilla mejorará. El problema lo tiene ahora mismo Portland. Hoy ya sabéis que se reanudan los partidos de play-offs de la NBA una vez más y se jugarán los partidos que tendrían que haberse disputado el miércoles, es decir, Milwaukee-Orlando, Oakys y Houston Rockets y Los Ángeles Lakers contra Portland Replaces. Unos Portland que se encuentran en una situación de 3-1. Si Lakers hoy gana, finiquitan las series, pasarían a semifinales de conferencia y, bueno, al final no tienen ni a Collins para intentar parar a Anthony Davis. Ya sabéis que por una lesión se perderá absolutamente el resto de la temporada y, por otra parte, Demian Lillard, que es la estrella, el jugador que ha dado la cara desde que están en la burbuja por Portland, no van a poder contar con él. Así que los de Terry Stotts hoy se tendrán que, bueno, pues sustentar con Carmelo Anthony, con Yusuf Nurkic y con Sigi McCollum como sus principales estrellas. Pero, hablando de lesiones, antes de ir con el tema de Lillard, Lakers, Brooklyn Nets y, bueno, pues un futuro incierto, por decirlo de alguna manera, hay que hablar de dos lesionados que se han confirmado su participación o no participación en sus respectivas series con sus equipos. En primer lugar, vamos a hablar de Russell Westbrook. Ya sabéis que Russell Westbrook no ha podido jugar ni un solo minuto de estos playoffs desde que comenzó la series OQC contra Houston Rockets. Pero, claro, todo lo que ha ido sucediéndose en los últimos días con el tema de los boicots y el consecuente parón de la NBA ha abierto una posibilidad a que Russell Westbrook pueda estar recuperado para el quinto partido. Y así lo confirmaba Jonathan Fagan de Houston Chronicles. El base MVP realizó ya el viernes un entrenamiento 5 contra 5 sin contactos y, a no ser que, bueno, pues aparezcan contratiempos de última hora, se espera que pueda jugar hoy. Realizará un nuevo entrenamiento y, si las cosas van bien, estoy seguro de que estará listo para jugar. Así que, ojo, cuidado con el refuerzo de Houston Rockets. Ya sabéis que el equipo tejano no lo estaba pasando nada bien contra OQC Thunder. Iban 2-0 y se dejaron remontar hasta el punto de que OQC ha logrado empatar las series 2-2. Veremos a ver lo que supone la incorporación de Russell Westbrook y veremos a ver si con la estrella, junto con James Harden, pueden ganar dos partidos seguidos y poner las series 4-2. O, por el contrario, veremos a ver si a Houston le sigue costando ganar a OQC Thunder, como hemos visto en los últimos encuentros. Y de Houston Rockets, donde hemos tenido buenas noticias, nos vamos a Dallas Mavericks, donde tenemos absolutamente todo lo contrario. Porque, según ha podido confirmar Mark Stein, del New York Times, Cristas Porzingis no va a estar para el resto de los players. Es decir, si Dallas consigue eliminar a Los Ángeles Clippers, no van a poder contar con una de sus principales estrellas. Porzingis, que sufre un desgarro de menisco en la rodilla derecha, tendrá que someterse a una cirugía para solventar ese problema. Y hay que tener en cuenta que ya se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo en su etapa con los New York Knicks. Así que, ojo cuidado, porque desde que ha vuelto Porzingis a la NBA, se ha mostrado un jugador propenso a las lesiones, y es un problema que Dallas tiene que solucionar. Ahora mismo la situación no es optimista, la verdad, para Dallas Mavericks, porque no pueden contar con Porzingis, que si habéis visto las series contra Clippers, era clave, era muy importante de cara a las aspiraciones de los Mavs, sobre todo contra los Clippers, porque Porzingis estaba haciendo bastante daño y estaba cosechando buenos partidos junto con Luka Doncic, pero realmente desde el minuto uno los Mavs han tenido problemas, no han podido contar a tiempo completo con sus principales estrellas en pista, es decir, cuando no faltaba Porzingis, faltaba Doncic, y cuando no faltaba Doncic, faltaba Porzingis. Así que veremos. A ver, lo bueno de todo esto, intentando ver un punto positivo, es que con el parón y con los boicots de los partidos, al final Luka Doncic ha tenido esa pequeña ventaja que también ha tenido Russell Westbrook, es decir, más días para descansar y poder solventar mejor su lesión. Sabéis que tiene un esguince, veremos a ver cómo le afectó ese pisotón en el último encuentro de Dallas Clippers de Morris, veremos a ver si no le agravó la lesión ni nada por el estilo, yo creo que no, pero bueno, lo dicho. El punto positivo es que han tenido más días de descanso para mejorar esa lesión y ese estado de forma que puede tener Luka Doncic de cara a los próximos partidos contra los Clippers, el punto negativo es que teniendo los días que tengan, da igual porque Dallas no va a poder contar con su segunda estrella tras el esloveno. Y ya para terminar con este mix de noticias, quería comentaros la última hora de Philadelphia 76ers, ya sabéis que Brett Brown fue despedido y realmente hubo muchas incógnitas acerca de cuáles van a ser los siguientes pasos para la próxima temporada. Se iba a traspasar a Embiid, a Simmons, que iba a hacer el Tom Brandt. El Tom Brandt confirmó que su intención era construir un equipo alrededor de su pareja estrella, eso por un lado, pero ¿quién va a ser el entrenador? Yo aquí os di unos nombres, no paran de surgir nuevos nombres, y ojo con este último, porque se ha podido confirmar que el entrenador asistente de Los Ángeles Lakers, Jason Kidd quiere convertirse en entrenador de Philadelphia, en head coach, en entrenador jefe. Ya sabéis que Jason Kidd tuvo una etapa como head coach en Brooklyn Nets, luego otra en Milwaukee Bucks, donde hizo muy buena relación con Giannis y con el resto de sus jugadores. Finalmente fue despedido de ambas franquicias, ha terminado siendo entrenador asistente de Fran Vogel, pero, ojo, porque según Keith Pompey del Philadelphia Inquirer, Jason Kidd puede ver una posibilidad de liderar un nuevo proyecto, un proyecto que, bueno, yo creo que le vendría bastante bien, como es el de Philadelphia. Dicho esto, ahora sí, vamos con el tema principal del vídeo, con Demian Lillard, porque el jugador estrella de Portland Trailblazers tuvo una oportunidad de unirse a las filas de Los Ángeles Lakers, y también se rumorea que hubo una posibilidad remota, pero, al fin y al cabo, hubo una posibilidad de unirse con los Brooklyn Nets, formando pareja, por un lado con LeBron, por otro lado con Kevin Durant. Ojo, porque ya sabéis que esta temporada de Portland ha pasado por numerosas dificultades, ¿no? Al final han tenido que hacer frente a lesiones importantes como la de Collins o la de Nurkic, se han tenido que reforzar con Carmelo Anthony, pero realmente lo que se respira alrededor de la franquicia de Oregón son muchas dudas, dudas en cuanto a si pueden construir un proyecto que convierta a la franquicia de Portland en un verdadero contender al anillo, porque tienen a Yusuf Nurkic, tienen a Collins, tienen a Carmelo, tienen a Lillard, a Ariza, a McCollum, etcétera, pero vosotros consideráis que Portland, hoy por hoy, con la plantilla sana 100%, es un claro contender al anillo o hay otros equipos por encima de ellos. E incluso os pregunto, si Golden State Warriors hubiera tenido sanos a Klay Thompson, a Stephen Curry, con Draymond Green, etcétera, etcétera, ¿creéis que estos Portland Blazers serían mejor que estos Golden State Warriors sin KD, sin Kevin Durant? Claro, eso es lo que se respira en Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchas dudas sobre si Portland puede hacer un proyecto ganador alrededor de Demian Lillard, porque si tienen al jugador estrella, ese jugador clave, que te puede desequilibrar los partidos, desequilibrar la balanza a favor, ¿no? de cara a llevarte ciertos encuentros, pero una cosa es eso, y otra cosa es dar el siguiente paso, y el siguiente paso es crear un equipo alrededor de esa estrella que te puede decantar los partidos, y eso realmente en Portland no se está viendo, porque sí, tiene jugadores muy buenos, pero yo creo que todavía no han conseguido dar ese paso hacia adelante, que les convierte en un verdadero contender, ¿no? Ese paso que nos haga pensar que, por ejemplo, si llegan a las finales de la NBA, pueden ganar el anillo, yo creo que Portland hoy por hoy no ha dado ese paso, y al no dar ese paso, muchas veces se pone muy en duda el futuro de Demian Lillard en la franquicia, ¿no? Ya sabéis que Demian Lillard ha jurado amor eterno a Portland, que él siempre apuesta por su etapa en su equipo actual, él no quiere cambiar, a él no le gustan los superequipos, pero claro, hay que destacar que ahora mismo la carrera de Demian Lillard tiene dos caminos, es decir, puede ser un John Stockton, es decir, quedarse toda la vida en una franquicia, pero con el riesgo de no ganar un anillo, o por ejemplo, puede elegir un camino que, en etapas anteriores ya hemos visto, que tomaron LeBron James, Kevin Durant, el propio Karl Malone, Saki O'Neill, etcétera, etcétera, Saki O'Neill, por ejemplo, fue un jugador que lideró el proyecto de Orlando Magic, hasta que se fue a Los Ángeles Lakers, donde ganó anillos, cosa que en Orlando no pudo hacer, entonces, Lillard ahora mismo tiene ese riesgo, el riesgo de quedarse en una franquicia, como lo hizo Stockton, pero puede, existe el riesgo de no ganar nada, de no ganar un anillo, o marcharse a un equipo donde esté mejor rodeado, y de esta manera aumentar sus posibilidades de cara a un campeonato de la NBA, porque al final esto es lo que siempre os digo, un jugador puede ser muy bueno, pero también tiene que tener suerte, en el sentido de que el equipo en donde esté este jugador, tiene que construir un buen proyecto, y realmente, por muy bueno que sea, si ese equipo no acompaña con un proyecto, ese jugador no consigue hacer nada, puede lucir a nivel individual, que es lo que estamos viendo con Demian Lillard, pero a nivel colectivo, faltan cosas, y eso es lo que lleva, a que realmente, nunca ese jugador estrella, gane un anillo, Michael Jordan tuvo suerte con Chicago, porque supieron entender en su momento, qué es lo que debían hacer, y fijaos los resultados, luego por ejemplo también, los Golden State Warriors, han sabido construir un proyecto alrededor de Stephen Curry, han tomado las mejores decisiones, han sabido lo que tenían que hacer en todo momento, ¿no? Es decir, si veis, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers con Kobe, SAC, sabían, eran conscientes de que tenían, un diamante en bruto, como pieza angular del proyecto, pero alrededor, supieron construir, un buen equipo, un buen proyecto, que rodee precisamente, a ese diamante en bruto, que va a ser el que va a liderar al equipo, entonces, realmente, esos equipos han sabido, pero Portland está sabiendo, realmente yo tengo muchas dudas, Claro, pasan los años, Demian Lillard no gana un anillo, y obviamente esto, los equipos de la NBA lo saben, y equipos como Los Ángeles Lakers, Brooklyn Nets, son conscientes, de que tener a Demian Lillard en el equipo, hubiera sido un refuerzo enorme, de hecho, ambas franquicias intentaron, intentaron, según diversos informes, hacerse con la estrella de los de Oregon, iniciaron conversaciones, sobre un posible trade, por el base All-Star, una fuente con conocimiento, sobre la situación de Lillard, dijo que había interés de los Lakers, en formar una pareja de superestrellas, con Demian Lillard y LeBron James, antes de que el acuerdo con Davis, terminara sucediendo, ojo con esto, porque el plan número uno, de Los Ángeles Lakers, sería la pareja Lillard-LeBron, por encima de la de LeBron-Anthony Davis, además, la fuente dijo, que había un escenario, de los Brooklyn Nets, que nunca evolucionó, y que podría, haber emparejado a Kevin Durant con Lillard, si este tan solo hubiera mostrado interés, por supuesto, algunas de las estrellas más grandes, de este juego, han preguntado sobre la posibilidad de que Lillard se una a ellos, se ha hablado sobre Filadelfia, actualmente, por ejemplo, se está rumoreando, realmente no tiene muchas fuerzas rumores, pero, algo es algo, también se ha hablado con Golden State Warriors, etc. Y claro, esto me ha sorprendido mucho, porque si hacéis memoria, durante el año anterior, con Magic Johnson, siendo el general manager del equipo californiano, los Lakers ofrecieron muchísimas cosas, por Anthony Davis, incluso salieron los chistes, de que, al final, los Lakers, solo les faltaba ofrecer el Staples Center, para hacerse con la ceja, pero, fijaos, porque debió ser, a lo mejor, esto ya es cosecha propia, por la negativa de los Pelicans, y bueno, por el vacile del equipo de Nola, que realmente los Lakers, durante ese verano, prefirieron dejar a un lado, ¿no?, como apartado, como el plan B, hacerse con Anthony Davis, y se enfocaron, en cierta medida, a hacerse con Demian Lillard, aprovechando que, bueno, pues Portland, ahora mismo, sí, tiene un buen equipo, pero, como digo, no va a ese paso, que les convierta en un verdadero contender. Finalmente, no llegó a ningún puerto, ya sabéis que Lillard se quedó en Portland, y en el bando de Brooklyn Nets, ojo, porque se conoce que Kevin Durant, probablemente, no se hubiera unido, a la franquicia de los Nets, en el caso de que hubiera llegado de la mano con Lillard, porque Durant quería, sí o sí, a Kyrie Irving, no quería a otro como su pareja, quería a Kyrie Irving, así que, no tiene mucho futuro esa pareja, Durant-Lillard en Brooklyn, porque, repito, si Lillard hubiera llegado de la mano de Durant, Durant no hubiera firmado por Brooklyn Nets. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme qué creéis que hará Lillard en el futuro, es decir, se terminará marchando de Portland, o se quedará toda su carrera deportiva, en la franquicia de Oregon, y también comentarme, si fueseis vosotros de mi Alillard, qué camino elegiríais, os quedaríais como John Stockton, en una franquicia, aún con el riesgo, de no poder luchar por un anillo, o por ejemplo, elegiríais el otro camino, ese camino, bueno pues, que han tomado numerosas estrellas en el pasado, como Lebron, Durant, Carmelón, etcétera, no, marcharse a otra franquicia, para luchar por un anillo, ya que, en el equipo donde estás actualmente, no puedes conseguir eso, ponérmelo por aquí abajo, yo os espero en próximos vídeos, aquí, en Cosas del Básquet, adiós.